Queremos hacer una bonita dinámica con ustedes. Ay, tengo miedo. No, está padre, está divertida. Nos vamos a divertir juntos. Tenemos una serie de palabras aquí y yo se las voy a mostrar y tienen que sacar una canción de Juan Gabriel con esas. Está muy fácil. A ver, venga. Tenemos aquí unas notitas, unas palabras que me encantaría que yo se las muestro y ustedes me dicen una canción que se les venga de la venta de Juan Gabriel. No me digas eso. Venga, tú pues. Venga, Vic, primero. Yo, Vic, primero las damas. Vamos a... ¡Maldita sea! ¡No, no, no! Vamos a... ¡Vamos a... ¡Ya, ya, ya, ya! Siguiente. Ay, me sentí hasta relajado. Hay muchísimas. Sí, sí. Con la palabra no. ¡No, hombre! ¡Ah, que la tengo! No, no, no se la puedes decir. ¡Ah, sí! La de... ¡La de... ¡Uy! No quiere nada, 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 nada. ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Ah, sí! A ver, vienes. Vienes solo. Ahí está, ve, está facilísima. Víctor, Víctor. Debo. Debo hacerlo todo con amor. Pero esta noche... Ahí está. Vien, salón. Vamos. Vamos. Vamos al... Ahí está, ¿ves? ¡Hola! Erika de la Rosa. Déjame. Dame... Solo una. Déjame. ¿Es esa? Déjame. ¡Bésame! ¡Esa es la de bésame! ¡Bésame! ¡Bésame solo un beso! Pero no, déjame. Déjame. ¿Cuál es la de déjame? Déjame. Cuando quieras, déjame. Ahí está. Este... Marc, no. No, 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 no. Yo no me resignaré. Ahí está. Siete. Víctor García. No la voy a... ¿No? Nací. No, no, nací. Ay, es que las de Víctor están muy fáciles. Cantan. Venga, debo. Eh, debo hacerlo todo con amor. ¡Qué guapo! Erika, solo. ¡Ay! ¡Méntame! ¡Solo, sin tus besos! Oye, qué padre dinámica, hermano. Hombre, te pone bien loco tú también. Siete. Mañana. Y ma... Ah, no, ¿verdad? Esa no es... Uy, este... Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol... No tocaba a Víctor, pero no tocaba. ¡Ah, es que es la canción! Tere, déjame. Déjame decirlo, lo traigo. Dinero. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor real. Siete. Necesidad. ¿En qué necesidad? Ah, ah. ¿Para qué tanto problema? Ajá. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de hablar, de ser, de andar, de amar, así sin pena. Uy, ¿qué la aprendiste? Muy bien. Pues es que esas son de borrachera también. ¿De borrachera? No, hombre, yo te digo la mitad. Marc. Nací. Yo no nací para amar. Amar. Vas. Yo no nací para amar. Pero eso lo habéis repetido. Otra. ¿Ya? Ah, no, pues es que ya. Bien, eso voy. ¿Qué es mi musical favorita? Empiezalo bien. De la película. ¡Qué bárbaro! Señores de la lata, bienvenidos al close-up de ¿Qué le dijiste a Dios? Y tenemos a dos de los protagonistas principales, que son Erika de la Rosa y Víctor García. ¿Cómo estás, señores? ¡Hola!